Hoy fui expulsado de mi casa por Anita Sal de aquí Lopers, esta casa ahora es mía ¿Por qué no hiciste una casa para mí en el condominio bananero? Ay Anita, ¿cómo así? Ay, está bien Y todo eso porque no le di una casa dentro del condominio bananera para ella Y hoy estoy en la ruta Ay no, Anita me expulsó de mi propia casa ¿Y ahora qué es lo que haré? Estoy perdido aquí afuera en el frío Ay, no quiero pedirle a mis amigos que me ayuden Yo le enseño, es genial, pero él estará molestándome Ey Lopers, perdiste tu casa con Anita Eres un tonto Ay, no es gracioso Ey Lopers, Anita está en tu cama Mientras tú estás pasando frío en mi casita ¿Qué es el alcheño? Lo estaba viendo Qué pena, ¿no? Si estuvieses en tu casa no pasarías por esto Pero Anita te la quitó No, 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 no le diré nada Y a Kiwi no quiero molestarlo en su árbol Él está haciendo muchas cosas Ey Kiwi, ¿estás libre? Ey Kiwi, ¿estás libre? ¿Podemos hacer algo? Estoy ocupado Ay, está bien Kiwi Ey Kiwi, ¿estás libre? ¿Podemos hacer algo? Ay, está bien Kiwi Solo pensando en su trabajo no voy a molestarlo Ey burro, mira eso ¿Qué cosa? Ey Lopers Reverso, voy a colocar mi cama aquí En la esquina del cuarto Sal de aquí Ve a dormir en la sala Aquí no Ay, está bien Ay, qué baño más bueno ¿Qué? ¿Dónde está el agua? Lopers Reverso, terminó el agua Ay, no pagué la cuenta del agua Seguro la cortaron Ay, no lo puedo creer No es posible que tenga que vivir con Lopers Reverso ¿Qué haré? ¿Qué es eso? Un portal aquí enfrente Miren este portal, qué extraño Es azul No me recuerdo de este portal Hola, ¿todo bien? Eres azul Creo que eres nuestro hijo perdido Ey mi amor, ven aquí, lo encontré ¿Pero qué? No soy el hijo de ustedes, ¿no? Hola hijo mío, ¿qué pasó? Mira, es nuestro hijo azul perdido Gracias querida Qué bueno que lo encontraste Pero, pero no soy su hijo Si bien que ser adoptado por esta familia de agua No será una mala idea Y más ahora que estoy sin casa Entonces vamos Iré con ustedes, pero no soy su hijo Pero les ayudaré a encontrarlo Estas criaturas de la ciudad cada vez son más graciosas Vamos bebé Para probar que todavía eres uno de nosotros Apreta este botón Y si ganas el desafío Eres uno de nosotros Vamos, vamos a ver de qué es el desafío Entré en Stumble Tetris Es un nuevo evento muy genial de Stumble, guys Es la primera vez que estoy jugando esto de aquí Ay, 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 ay Literalmente Tetris Cada color que encaja Llega aquí y hace un efecto diferente Miren eso, cuando completa la fila No, 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 no Ay, por suerte gané Porque el verde se convirtió en tóxico Vámoslo, pero no es tan difícil Es mi primera vez Pero podré hacerlo Este evento está muy genial Mira, ¿estás viendo? Tocó el azul y salió agua Ahora creo que completará la fila entera Mírase poder arriba El naranja tiene flechas El lila, wow El lila es un trampolín Y el rojo te tira fuego No, 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 no Ay, 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 ay Salió mal Salió mal, salió mal Ahora saltará todo el mundo arriba de nuevo Uuuu Pude ganar ¿Qué es eso? Este juego es muy difícil La tercera ronda Solo estoy yo y cinco personas Y necesito ganar esto de aquí Ahora vendrá el azul Me quedaré en el naranja tranquilo Porque eso está viniendo azul Ahora viene un naranja Viene otro verde Tengo que mirar las piezas que están viniendo Azul claro viene ahora O sea El azul claro es hielo Para mí lo peor es el rojo Porque sueltan bolas de fuego Y esa bola de fuego invade otros espacios Mira, mira Está viniendo el rojo Viene el rojo Están viendo la bola de fuego Ellas vienen invadiendo todo Salió el amarillo Salió el verde ¿Qué es eso? Rojo, rojo Está viniendo rojo de nuevo Ay, no, 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 no Uy, casi, casi Ay, está siendo difícil Ay, amigo Ya no aguanto su predilir Aquí el lila El lila es tranquilo Tranquilo Gané Pueden ver que es difícil Pero la alienígena ganó Porque tienes que ser un alien Para ganar este juego Lo logré Está bien, hijo Ahora puedes venir con nosotros Ya les dije que no soy su hijo Pero los ayudaré a encontrarlo Ay, ay, ay Esos niños Vamos Ahora vinimos a parar En un reino totalmente de agua En donde la familia elemental de agua Me adoptó Pensando que soy su hijo perdido Pero lo aceptaré por en cuanto Y veré si puede encontrarle a su hijo perdido O algo así Pasaré por varias aventuras Abajo del agua Vaya, este lugar es increíble Pero no puedo respirar Espera Estoy hecho de agua Creo que puedo quedarme bajo el agua Y poder respirar Buena, eso, eso Ni yo sabía que podía hacer eso Pero todo bien Ahora continuaré Y conoceré todo este reino Hola, hijo ¿Viste todas las cosas que mundaron? Dice que estuviste fuera Ah, ya les dije que no soy su hijo Ay, hijo Estamos muy orgullosos De tenerte de vuelta con nosotros Así mismo, hijo mío Es un orgullo que hayas vuelto con nosotros Me gusta estar aquí Este es el salón principal Aquí es donde entrenamos para futuras batallas ¿Batallas? ¿De qué están hablando? Este de aquí es el parque Y este es tu hermano Pero papá Ese no es mi hermano Se lo dije Pero no me cree No le digas eso a tu hermano O te las verás conmigo Bueno, les dejaré aquí Y voy a ayudar a tu madre Pero cuídense Para no causar ningún problema Está bien Ay, qué tipo más loco Ey, tú ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Sabes algo? Vine aquí para intentar ayudarlos con eso Solo te voy a contar algo Si me ganas en las carreras Sígueme A la cuenta de tres vamos ¿Está bien? Ok, está bien Tres, dos, uno Voy a dejar a ese debilucho Ir más adelante Mientras tú dices eso Ya estoy enfrente ¿Pero qué es eso? Es muy rápido ¿Pero cómo? No te diré mi secreto Porque eres lento No, 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 no puedo dejar que me gane Solo miren cómo es lento Hasta tengo que esperarte Ja, 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 ja Ya lo verás Te pasaré Ay, ay, ay Eres muy malo Chao, López Ay, ya lo verás No sé cómo mi papá cree que eres mi hermano Eres muy lento Ni siquiera sabes nadar Pero también soy de agua Tengo poderes de agua, amigo Solo si fuese agua falsa Ja, 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 ja Ay, no se está burlando de mí La, 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 la López un perdedor La, 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 la Lo lograré Uh, solo faltan tres aros Ay, ay, ay Creo que dormiré un poco sobre las algas Es mi oportunidad de pasarlo Chao, no Hijo No, no Ja, ja, ja Gané ¿Pero cómo? Eso no se vale, amigo Eres muy rápido Con el tiempo vas a aprender Nosotros, los elementales de agua Sabemos mucho sobre agua Pero desde que la guerra apareció Perdimos a nuestro hermano No es la misma cosa La guerra ¿Pero de qué guerra estás hablando? Esas batallas y cosas así Ya comenzó ¡Corre! ¡Escóndete! Ey, vuelve aquí ¿A dónde estás yendo? Guau, hay muchos monstruos marinos aquí Y no tengo nada para protegerme Hijo mío Aprieta ese botón Gana el desafío Y consigue equipamientos Bueno, entonces vamos Ahora es mi segunda partida Y ya tengo más experiencia Ya gané una vez Ay, 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 ay Cuidado Vaya, casi salí volando Ya ganamos Pero tengo que ganar tres para ganar Porque son tres rondas de tetris Ay, 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 el naranja Tengo que tener cuidado con el naranja ¡Rogo, rogo, rogo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, Lovers! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Casi morí Me salvé por un segundo Por suerte alguien perdió antes O si no iba a morir La última partida ¡Wow! Hay un rey aquí Y hay mucha gente ¿Será que ganaré esto de aquí? ¡Lego, lego, lego del rojo! El secreto es huir del rojo Aquí, azul, azul, azul El azul es hielo Tenemos que tener cuidado Porque el azul es... ¡Uh, uh, uh! Y gané Hay varios monstruos marinos Vamos a pelear ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Eres muy débil, bicho feo ¡Ay, lopera, bananera! En las profundidades del océano Estos monstruos marinos ya eran Las pirañas me persiguen ¡Ah! Mira el tamaño de esas ballenas Necesito encontrar una manera Para resolver todo esto Llegaré a la superficie Para contactarme con Kiwi Me ayudará a resolver esto Kiwi, ¿estás ahí? Kiwi, necesito tu ayuda Conoce la aldea Al lado de la casa de López Reverso Sí, hay un portal ahí Llama a todos Y entren ahí Necesito de mucha gente Para resolver esto Y prepárense Porque hay agua en todos lados Ay, ay, ay Ojalá que Kiwi Haya entendido el mensaje ¿Pero qué es eso? López necesita ayuda Lleva ropa para nadar ¡Portal en la aldea! Ah, todo bien Tengo ropa para nadar Y tengo un submarino ¿Pero qué es eso? La placa de Kiwi ¿Qué está escrito? López necesita ayuda Lleva ropa para nadar ¡Portal en la aldea! Afortunadamente Tengo una ropa buena Para eso Ay, el zorrillo Vino a ensuciar todo Por aquí López necesita ayuda Lleven ropa para nadar ¿Portal en la aldea? Ja, 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 ja Yo soy de agua Esto será fácil Siempre el rubio Metiéndose en problemas Voy a ayudarlo Voy a confiar en mi gran amigo Kiwevas Solo esperaré hasta que avise a otros ¿Pero qué hacían estos monstruos Atacando a la familia de agua? ¿Y en dónde estará su hijo verdadero? Mejor voy a investigar Capaz se encuentra alguna cosa Porque su hijo no debe de haber ido tan lejos Aquí no está ¿Será que en las algas Encontraría alguna pista? ¡Ay, no! Los tiburones volvieron ¡Ay, no! Estoy solito ¡Uy! Tengo que correr para que no me atrapen ¡Ay, no! Aquí también hay monstruos Tendré que correr a otro lado Tendré que luchar ¡Aaah! ¡Bichos feos! ¡Vengan aquí! ¡Vamos, tiburón! ¡Toma, toma! ¡Ahora será tu fin! ¡Hola, López! ¡Están necesitando de una ayuda! López Reverso, ¿estás aquí? ¡Hola, amigos! ¡Llegué! ¡Anita! ¿Qué traje es ese? ¿Te gustó mi traje? Aparte de eso ¡Tengo mi submarino! ¿Pero qué? ¿Cómo así? ¡Qué genial! ¡Apúrense! ¡Tenemos monstruos para pelear! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Toma, monstruo! ¡A mí ya llegó! ¡Buena, Kiwi! ¡Usa tu lanza buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy débiles! ¡Mi poder es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Y quién es este de aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mapache! ¡Ahora es Doris! ¡Es Kiwi! ¿Cómo así, Kiwi? ¡Eres una sirena también! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Lopers! ¡Llegué, amigos! ¿Qué? ¿Yelaseño? ¡Ja, ja! ¿Qué traje es ese? ¿Qué? Es mi traje porque si estoy en contacto con el agua lo congelaría todo. ¡Ja, ja, ja! Lo entendí. Pueden adelantarse. Ya los alcanzo. Entonces, ¡vamos, amigos! Hablé con algunos animales marinos. ¿En serio, Kiwi? ¿Y qué es lo que te dijeron? Voy más al norte para encontrar información de qué está afectando a los animales. Está bien. Te esperaremos, Kiwi. Está bien. Aunque veo muy extraño que Kiwi sea una sirena. ¡Ja, ja! Cada cosa. ¿Quiénes son ustedes? ¡Quietos! Calma, calma, hermano de agua. Ellos son mis amigos. Vinieron a ayudarnos. Llegué, amigos. Mira, Yelaseño finalmente llegó. ¡Ja, ja, ja! ¿No tienes nada para que Yelaseño camine un poco más rápido? ¡Claro! ¿Pero él tiene algún problema para nadar? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es que él es de hielo y si no tuviera tanque congelaría toda el agua. ¡Eso es! ¡Ah! Bueno, lo entendí. Toma esta poción de aquí. Te ayudará. Muchas gracias. Tengo uno para ti también, Lopers. ¿Para mí? Sí. Aprovecha para probarlo en la carrera. ¿Carrera? ¿Qué carrera? Mira, Lopers. Puedo nadar ahora. Amigos, esa es la pista de carreras. Vamos a apostar en una carrera. Quien pierde, paga un diamante a cada uno. ¡Ay! No creo que sea justo. Yo creo que sí, creo que sí. Claro, si tú nunca pagas lo que debes. Amigos, sin peleas. Me quedaré aquí vigilando la carrera. Porque si yo participo, les ganaría a todos. Tienes razón. No puedes jugar. Entonces vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Ya estoy enfrente. Amigos, espérenme. No soy rápido. El traje es malo. Ay, así no se vale. ¡Chau, Lopers! Te quedaste atrás. Ay, no pueden escapar. ¡Rápido! Y reverso. ¡Chau! Ay, no. Me pasaste. ¿Cómo? ¡Gané! ¡Y el ganador es Lopers! ¡Y les gané! ¡La, la, 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 la. Ay, casi lo logré. Bueno, amigos. Voy al castillo. Luego vuelvo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cada persona extraña que conoces, Lopers. Mira, Lopers. Kiwi está volviendo. Encontré algo ahí enfrente. Ven conmigo. Bueno, Kiwi. Entonces vamos. ¡Ey! El olor aquí está fuerte. ¿Cómo así, Lopers? No huelan nada con este traje. ¡Qué apestoso! El agua está un poco más densa. ¿Pero por qué? Kiwi, hay algo ahí enfrente. ¡Vaya! ¿Cuántos peces peligrosos? Ay, yo los distraigo y ustedes vayan a ver qué hay por ahí. Está bien. Ve, Reverso. ¡Y, amigos! Hay una carne fresca para ustedes. Está funcionando. Los peces están siguiendo a Lopers Reverso. ¡Ay, corran! Están atrás de mí. Es nuestra oportunidad. Vamos a echar un vistazo. Estoy llegando, amigos. Corre, Gilayiño. Este es el problema. No lo puedo creer. El avío se hundió y es por eso. Están creando una contaminación en toda el agua. Es por eso que todos los peces están contaminados. Ellos están intentando encontrar otro lugar y por eso están... Atacando el reino. Ay, no. Entonces no están haciendo esto por maldad. Solo están intentando encontrar un lugar más confortable para vivir. Rápido, Lopers. Terminemos con la contaminación que se está esparciendo. Vamos a quitar este aceite que está por todo el lugar. Eso, Anita. Gracias, Anita. Este aceite de aquí ya lo quité. Aquí también ya estoy quitando el aceite y voy a tapar esta fuga. Mira, ya está quedando limpito. Bueno, lo logramos. Limpiamos todo. Buena. ¿Pero qué crees que hundió este barco? Ay, eso sí no lo sé. Vamos a investigar toda el área. ¿Qué pasó, Kiwi? ¿Quieres que te sigamos? Ay, no. Kiwi, ese es un portal. Ay, no. Ay, no. Parece que está drenando el agua. Ya vuelvo. Intentaré ver si consigo alguna información en el castillo. Ya resolvimos todo. Limpiamos el área contaminada y ahora ellos pueden vivir felices aquí. Pero aparentemente es ese portal el que hundió el barco porque está drenando el agua de aquí. Eso es peligroso porque si drena toda el agua la familia elemental de agua se quedará sin casa. Ay, ay, ay. Llegué aquí. Ahora buscaré al padre de agua de Lopers. Oye, tú. Ven aquí. Ey, ¿qué necesitas? Necesito hablar con tu padre y madre de agua. Ellos están dentro de la casa. Sígueme y los encontrarás por ahí. Déjame ver. Miren, está ahí enfrente. Ey, señor. Hola, señorita Rosa. ¿Qué necesitas? Hay un portal gigante drenando tus aguas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ay, no. Eso es muy peligroso. Si ese portal sigue tomando el agua, nada bueno va a pasar. Pregúntale al mago del reino. Seguro tiene algo que pueda ayudarte. Gracias. Pues nada, es un placer. Ay, 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 ay. Debe estar ese de ahí. Ey, ¿puedes ayudarme? Hola, damisela. ¿Qué es lo que podría hacer delante de su noble presencia? Necesito de tu ayuda por tal que está drenando el agua del mar. ¿Cómo podemos cerrarlo? Nuestra Alteza Controladora del Mar. Maestra de la Tempestad. Si la solución quieres encontrar en el fondo del mar, debes de buscar. Y los desafíos debes completar. Para la solución, solución encontrar. Ay, ¿una adivinanza? No. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tres amuletos te ayudarán. Pero para eso, tu corazón tendrás que probar. Nada tendrás sin antes luchar. En el mar, la vida marina te cobrará. Entonces, son tres objetos los que tenemos que encontrar. Eh, gracias, mago. A tus órdenes, doncella del mar. Ay, necesito ir junto a Lopers y decírselo. ¿Qué, manita? ¿Puedes hablar? Dice la adivinanza que en el fondo del mar tendremos que encontrar tres amuletos y seremos probados. Y estaba diciéndome que era el maestro del mar. ¿Acertijo? ¿Maestro del mar? Eres muy burro, maestro del mar. Quiere decir corriente. Tenemos que seguirla, Lopers. ¿Pero cómo sabes eso? Ya escuché ese acertijo antes. Ay, cada cosa que escucho. Está bien, Anita. Nos encontraremos ahí. Vamos a dividirnos. Te encontraré en el norte. Ok, Lopers. Kiwi Reverso, va por ahí. Yo y el allíño iremos por aquí. Vamos a dividirnos y así encontraremos los amuletos más rápido. Ay, solo veo agua por todos lados. ¿Qué pasó, Kiwi? ¿Qué pasó? ¿Estás yendo a dónde? Ah, ¿quieres matar a un tiburón? Buena, buena. Lo acorralamos. Toma. Ja, ja. Mira, nos dio un amuleto. Era por eso que lo estaba siguiendo, Kiwi. Ja, ja, ja. Volvamos rápido al portal. Un laberinto. Solo porque no puedo nadar alto tendría que atravesarlo. Ah, debe ser aquí. Ay, no, no. No hay nada aquí. Entonces es por aquí. Ah, monstruos, enfrente. Ven aquí. Ven, toma, toma. Ja, ja. Buena. Ahora necesito encontrar el lugar. Debe ser por aquí. Ay, no. Ese es el amuleto. Lo tomaré y me largaré de aquí. Llegué. Buena, Anita. Aparentemente la corriente nos trajo aquí. Vaya, hay un agujero ahí enfrente. Vamos ahí. Vamos, Anita. Parece una carrera. Vamos, Lopers. Todo bien, no cuesta nada. Tres, dos, uno. Vamos. Te ganaré, Lopers. No me pasará. ¿Qué es lo que dijiste? Hasta luego. Ay, no me pasó. Ay, me ganó. Apúrate, Lopers. Apúrate. Ja, ja, ja. Te pasé. Gané. Ay, Lopers. Fue injusto. Mira, hay un pez ahí. Creo que nos está guiando. Vamos a seguirlo. Lo llevo al amuleto. Mira ahí. Buena, lo agarré. Volvamos. Buena, amigos. Conseguimos los amuletos. Llegué. Aquí está el amuleto. Me perdí en un laberinto. Buena, Yeladinho. Buena, coloqué el amuleto. Lo coloqué también. Vamos, junten los poderes. Cerremos el portal. Ay, no. El portal se está cerrando. Tienes razón. Hay un botón ahí. Ve, Lopers. Estaremos aquí mientras tú apretas el botón. Eso, Lopers. Ve y completa el desafío para poder cerrar el portal. Haré el desafío y eso nos ayudará. Vamos. Esta vez el Tetris rojo no me agarrará. Está viniendo el amarillo, el amarillo. Ay, el rojo está viniendo. ¡Corre! No, 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 no. Nunca sé qué hacer cuando viene el rojo. No sé qué hacer. Ay, ahora para completar otro más. ¡Uh! Esta primera fue fácil. Cuando viene y completa una hilera. Y salta la hilera. Y me hace saltar. Creo que dejaré que ese salto me lleve. Porque ahí me da más tiempo de saber qué es lo que está pasando con los colores. Lopes Alienígena reportándose. Ah, ahí enfrente muestra el próximo color. Es el naranja. Ahora el próximo rojo. Ah, lo entendí. El rojo está viniendo. ¡Ah! Solo tienes que mantener la calma. Ahora vamos. La tercera ronda. Solo viene en el fondo. El amarillo. Azul, azul, oscuro. Naranja está llegando. ¡Rojo! Del rojo tengo miedo. Solo tengo miedo del rojo. Quédate aquí. ¡Uh! ¡Gané! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! Lo logré. El portal se está cerrando. Parece que hay alguien ahí. ¿Qué pasó? Vaya, realmente me parece. ¡Ay, qué dolor! Creo que es el hermano perdido. Vamos a llevarlo al reino, rápido. ¡Volviste, hermano! ¡Hijo, finalmente estás aquí! ¡Eh! Realmente no eras nuestro hijo. ¡Ay, pero tu hijo está aquí de vuelta! ¡Muchas gracias, niño! Vamos, amigos, entremos al portal. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias por salvarme! ¡Joe! ¡Hasta luego! ¡Vuelvan siempre, amigos! ¡Vaya, qué calor! ¿Pero qué?